El tema es que ahora toca un Danny Phantom Y la vez pasada que jugué Danny Phantom El juego era una basofia Pero era una gran basofia Y este tiene pinta de ser todavía peor Porque creo que salió antes Que el que jugué yo O no, acá dice 2006 Sí, de verdad O sea, el juego era una polonga Pero tengo muy hermosos recuerdos de eso Bueno, este igual se ve Y el cielo estaba lindo La ciudad de Saltadilla Era un capo este Pero... O sea, el Danny ¡Ey! Danny Fantasma Danny, Danny Phantom Él es Danny Phantom Danny Danny Phantom Él es Danny Phantom Le salían ojos verdes Y era mejor persona Y le salían canas Por el estrés La vez pasada Estaba muy al pedo Y me puse a ver un resumen ¿Viste esos que dicen como ¿Qué pasó con tus caricaturas favoritas? ¿Y eso? ¿Esta es una vez? Y había uno de este De que supuestamente Este chabón Es como que en un momento de la historia Es como que se divide en dos Y su parte mala Es como que Toma conciencia propia Y como que terminaba matando a este En una línea temporal o algo así Y como de ¡Ah! Returbio Pero sí, estaba Estaba linda la historia Se hacía rubio Y ya no sentía la necesidad de robar Y ya no sentía la necesidad de robar ¿Tutoriales? Danny Face Boomerang O Opening Tutorial Tutorial Startup Creo que sí Empezamos el tutorial Tenía los dos ¿Te acordás? Bueno, ok Puedo tirar un disparo cargado Así Como en Megaman Che, este está mucho mejor, eh Sí, en el otro solamente matabas Cositas Actualgos Bien O sea, no sé por qué estoy haciendo tutorial Pero bueno Fue Che, está mucho mejor este ¿Los chicos de Phantom Power Y con Andy Lover? Ok Remember you need Gringos Power Bien Entendido Y voy a ir desbloqueando A medida que voy jugando Y con esto puedo atrapar Gringos A ver, ven aquí Después de que los capturás Mira, capturé un fantasma You can build In my Urgos Gallery Ah Try to catch a mall Mira O sea que vas básicamente Un Bestiario Fua Un bestiario Los fantasmas pueden Expulsar plasma Y con el R Puedes cambiar la polaridad Como Icaruga Claro, es como Icaruga Te tiran Cosos rojos y azules Y vos tenés que ir Invirtiendo la polaridad Para llenar tu ¿Ves? Mirá, yo ahora soy rojo Ahora soy azul Rojo Lo absorbo Azul Ahora absorbo el que es azul Es como Icaruga Básicamente Depende de la polaridad Te hace daño O te sirve para recargar Está bueno No, es que es tutorial Ahora esto lo podés agarrar El N te hace negro Bien, poderes Sí, eso basta De hacer chistes de negro Es que tenía uno más Pero justo salió a robar No ¿Qué mierda hay? Bien ¿Cómo es el que? ¿No viste la imagen? Que lo está regando Hay un viejo con una manguera Y está mojando Y se ve a ser negro A otra parte Es buenísimo Y el león ahí todo Es buenísimo Está escuchando dos hitos Al mismo tiempo ¿Qué hiciste? Aunque sos el actual Y el más joven Conocí a la B ¿Por qué? Seguís mirando esa vida Hace 15 años Tenía un chiste más Pero justo cayó preso Debe ser ese que Salió a robar A ver Remortis Consigo un técnico de power Pero no entendí Ah, ok Cuando tengo eso Puedo atravesar paredes Y obstáculos Uh, está re piola Este juego, loco Menos mal que vi el tutorial Si no, no iba a entender Una goma Bueno, y pero ¿Cómo va a terminar esto? Uh Es como que es siempre lo mismo Pero no entendí La destrucción igual ¿Qué hago? Paso por esto ¿Y ahora? Para, quiero Quiero ver de vuelta Ese tutorial A ver Vamos a prestarle atención Esta vez You can use it To safely fly through ghost walls Or not Of harmful objects Un lindo chaval Ah, era solamente de esto Me parece el tutorial Simplemente me dice Que mantenga apretado El botón B Sí, debe ser esto Nada más Bueno Ah, listo Gracias Boomerang A ver el Phantom Boomerang Opto for Special Boomerang Cercle around Danny Sí Sí Igual es un tutorial Que te explica Cómo usar cada arma O sea Es un tutorial por arma Y es solamente Con este botón Haces esto Listo Listo Nada más Listo, chao Eh Quiero empezar a jugar Ya fue Quiero Che, qué buena onda Se aprovecha De que lo defiende La lucha Y si normal Normal vamos a ponerlo No lo voy a trajerar Pero No, no, no No quiero renevar Todavía Y hablando de No, no, no Y ¿Viste? ¿Viste que existía Dos ojos azules? Y así es como Mi tecnología Y mis habilidades Salvaron a Mitty Park Sí, no leo un carajo Sí, seguro que sí Tock Eh, ¿dónde vamos a empezar La película? Sí Y ¿Dónde está la comida? Me estoy muriendo de hambre Sam Vamos a comer Eso venezolano Eh, Sam Pero no Ah, deliciosa comida vegana Dani ¿Te estás sintiendo bien? De hecho Has Recordado que soy vegetariana Bueno Esta es la waifu Ey Y nosotros Que comemos carne Para vos Hay una longaniza Mi amigo carnívoro Acá está tu carne Le dijo Carne Oh Oh Mira esta carne Deliciosa Sí Dani Por favor Comportate Degenerado Mundo 1 La deja loca Che Se ve re lindo Este juego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal la fase De shot the map No, pero ya hice el tutorial Para Pero Espero que sí Dani fase Boomerang Faltón Tormos Mira En cada nivel Puedes ir eligiendo Que te equipas Y que no Ahora sí Mundo 1 Mission Bien Al próximo Lo voy a escanear Ahí ya Está bien Quiero escanear a todos Eh Poder Bien ahí Ah claro Me dio el Boomerango Lo repuse Igual Yo a este también Lo puedo escanear No No Dijo Es mal Ghost Bueno Ya está Para Como era Con qué botón Con este Está Listo No Para Si Aguantá Aguantá Que lo entienda Si Recargas El Moco Uh Disparo Doble No Ya está Bueno Juego En serio Por ahora Como que no Tengo Disparo Que hace Chanfle L Bien Si La S La S Ahora cambia Azul Aparte De que Si haces Esto No te Pegan Los Disparos Que es La parte Más Importante Creo Yo Se Deshicieron De la Parte Plataformera Y El Juego Quedó Lindo Me Gusta Me Gusta Oh Me No Que Esto El Tiro Bien Si Un poco Impreciso Pero Justamente Por eso Te sirve Uy Carnes Carnes Acá Tengo Tu Carne Dejo No Los Bifes De La Doña Vida Olé Olé Si Y Claro Es una Bolude El Juego Bueno Probé Eso Lo Recargo Haciendo El Cosito Ese Toma Vieja Estaje Clear Comanda El Tío Del Mazo Bien Che Tengo Un juego Es un Calor ¿Qué fue Un terremoto Un terremoto Es el Grande Si La Este Sigue Pensando Asegúnense Unas Pilas Eh Spilero Get Get My PDR Relájate Eso no fue un terremoto Toker Algo ha Aterrizado Chocapum Mi nombre es Undergraut Porque crezco Bajo tierra Los ciudadanos De Amity Park Están ahora Son ahora Mis esclavos La resistencia Es Futil Hablando De tu Genéticamente Modificada Comida Tengo Que Encontrar Una Manera De Tenerlo Me Hago Fantasma Pilas Recargables Cuenta Esas Valen Todavía Más Si Hay Usurrias Uy Loco Una Manija De Terminaste Juego De Juego Al Donkey Si Nos Hacemos Pileros Yo Ya Soy Toma Láser Ya Está Lo Dicho Si Como Que No Me Saco Un Poquito Recién Si 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 Tiene Si Bueno Pero Recién Me Pegó Tengo El Láser Del Contra Que Buena Onda O sea La Peor Arma Del Juego Pero Toma Bacha Piuu Dame Todo Dame Todo Me Me dieron Una Gana De Jugar Gradius Sabes que Tenemos la Versión De Arcada En Xbox En Ah No 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 Lo Compramos Estaba Muy Barato Pero No Lo Compramos Había Un ¿Cómo Se Lama Un Konami No Se Que Arcade Algo No Ya Ya No Gracias Mi Amor Opa Opa Empezó A cambiar Empezó A cambiar Vamos a ponerse Jodido Toma La Jeta Es Buenísima Esta Arma Loco No Pará Me Morí No Que Anda No Entendí Stage Clear Bueno Igual Gané Joya Gané Este juego Merece La Pena Parece Que Si Vos Tenés El Contacto El Carlito No La vez Pasada Lo vi Eso Lo que Estaban Hablando Ahí Pero No No Lo Tengo Lo Perdí Hace Añ Hace Diez Años Que No Hablo Con El Chabón Lo Último Que Tenía Era Un Facebook Del Loco Pero Mi Facebook Me Lo Cagaron Hackeando Y Desapareció Lamentablemente Lo Perdí De Vista Para Siempre Lo Único Que Tengo Son Los Comentarios No Ni Siquiera Porque Hace Como Diez Año Youtube Ha Roto Los Comentarios Te acordás Que Es Una Limpieza Así Que No Lo Vi Nunca Mal Carlitox Sus Poderes Regenerativos Son Demasiado Fuertes Para Mis Poderes Si Hay Alguna Manera De Derrotarlo Lo Encontraré En La Zona Fantasma Oh Pobrecito Pilero Viejo Nomás Obvio Stage Bonus Start Cambia La Polaridad Y Absorbe Todos Los Cosos Como Puedas Esta Vez No Serás Capaz De Devolver Los Poderes Ok Ese No Lo Absorbió Eh Eh Pero No 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 Bueno, igual ya matenme porque no quiero hacer los bonos, me pasa una paja Chau, di Perde tiempo al pedo Oh, hola que soy bien, ese donkey congas Buena, mundo 2 Bueno, listo, genial O sea que los mundos son dos niveles y un bonus Fenton Ghost Weasel Bueno, vamos a probar eso ahora No nos quiero observar, me parece más al pedo Stage 2, 1, start, bien Ah, me sacan los power up Eso ya no me gustó No me interesa matarte, no me interesa matarte No, me interesa solamente el que es de color, este Uy, sigo sonando como el orto Bueno, igual para... ¿Qué hace esto? Esta es también otra absorción por lo que parece Ah, mirá, ahí está Sí, es otra absorción más Qué al pedo Bueno, pero es medio una boludez el juego la verdad Está bien que yo lo puse en normal, ¿no? Pero incluso así es muy fácil Ahí está, ahora sí Chup, 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 chup No, 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 no- ¡Toma! ¡Stage Clear! ¡Ah! Grabando ¡Chill! Me estoy quedando sin tiempo Las raíces se están convirtiendo más fuerte en cada segundo ¿Yo quién soy? ¿Tienes problemas con tus plantas, Dani? ¿Cómo sabes acerca de Underground? ¿La escuché? ¡I hear it through the Grapevine! ¡Eh! Este es un tema de Creedence Alta referencia There's a way to stop Underground Y te mostraré cómo Ponlo en hielo ¡Oh! ¡I hear it through the Grapevine! Ahora puedes disparar con hielo, incluso lo puedes congelar, pero acordate que esto te va a sacar el coso, bueno toma, piola, listo ya entendí el tutorial, gracias, ¿de dónde se fue Frostbite? No tuve oportunidad de agradecerle, bueno tengo que irme De vuelta Bueno, Ghostly Eyes Este era Invencible, bueno ya fue, vamos a usar siempre eso porque si no el Invencible es muy fácil Pero es que es el mismo nivel, chabón Ah no, ahora tiene bichitos rojos Bueno, así tiene bichos rojos Absorbimos a uno, así después me dicen, oh muy bien Aquí van a dejar un buen radio, ¿eh? también A veces creo que le pego al escenario y saltan los corazones, o sea deben ser powerups ocultos Oh ya Surr, a ver que le gusta a Nanu Programper a Nanu Oh ya, I hate, itro take great bye Why So Anu Eee 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 ¡Buenísimo! ¡Gol! ¡Viene ahí! ¡Vamos! Ya terminamos dos mundos, creo. Vamos a ver cuántos son. Se rullea, se rullea con todo ahí. Ah, bueno, si stage no quiero. Son tres minutos que tienen que aguantar. Bueno, sí, vamos a tratar de hacerlo. Dale. Ya fue. Gracias. 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 Recién tiraron alta referencia Sí De la banda Credence La banda Credence ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Credence No, no podés no conocerla Mi amor, Credence Have you ever seen the rain ¿Cómo que no? No Rock country Clásico No, no es country country Pero es rock clásico De esa época De Credence Bueno, no importa Ya la vas a escuchar Porque yo estoy siempre Escuchando Credence Bueno Y tiraron Una frase Que es el nombre de una canción Que dura como 15 minutos I wanna know Have you ever seen the rain O sea, el juego solo por eso Es goti Hay, 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 hay Pero se siente un airecito Ahora que entra de la ventana Muy ligero ¡Uff! Uff! Uff, uff, uff ¡A ver, ni pedo! Resisto 3 minutos Sí ¡Ay! 2, 1 Qué ojete ¿Cómo anda DSM? Bienvenido ¿Qué me cuentas? Acabo de llegar Bien, acá pasamos recién el Barbie High School Mystery, no sé qué Ahora estamos jugando al Danny Phantom Tratando de arrullarlo lo más rápido posible Porque después se viene un Donkey Kong Country 2 Y después para los próximos streams Llegamos a la Comunirancia completada Así que se viene la Activision Anthology Más adelante Esto es terrible ¿Tus padres se llevaron Tus videojuegos de vuelta? Todavía peor Underground poseyó a Sam Y la convirtió en su Chica Planta Chica Planta, tenemos que salvarla Chum ¿Usted cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, así nació Poison Ivy Batman Ah, la clonó Oh, re piola O la mató y le sacó el fantasma No sé No tan piola Mundo 3 O sea que hizo más Emo a la Emo Vamos a usar este Este Mundo planta Mundo planta Vamos 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 a hacer hojito nuevo Uh, láser, láser Bien Esta no me gusta A ver si puedo absorber al rojo En algún momento Y Toma Bueno, también traje al moco verde Bueno, al final como yo te amo Está bastante decente Qué sé yo Por lo menos tenés obstáculos Distintos patrones Me gusta, me gusta Uh, mirá Poder nuevo Todo bien Se volviendo a ahorrar el ritmo de las tareas de la universidad Vine ahí A no aflojarle No hay nada más importante Que tener unos buenos estudios hoy en día Y te lo dice alguien Que casi no tiene estudios hoy en día Bueno, sí, tengo estudios, pero No, universitarios Creo que así le sacó mucha más vida Muy difícil el juego, eh Ya jugaste Dawnforce Sí, señor Lo hemos jugado Hace Un mes más o menos Bueno, ahora viene el jefe de verdad Opa, opa, opa Guarda Ya empiezan con los patrones locos Bueno, igual me quedo acá No me hace nada Casi nada Listo, te morí Te morí, te maté Dice Espera la reseña con ganas Por encima, ¿qué te pareció? Bueno, la reseña va a estar de acá Dentro de 5 años Porque Hace de cuenta que estoy estancado En la reseña número 90 Más o menos Y ese es como el juego 260 y algo La verdad que ni me acuerdo el número Pero Van a faltar muchos años Pero bueno Sí, me gustó Qué sé yo O sea, era un juego muy El Dawnforce Si no me equivoco Si es el que estoy pensando Porque juegues varios de ese estilo Que eran parecidos Es básicamente Una demo Una demo jugable No me pareció la gran cosa Tampoco me pareció malo Sino que es Un jueguito Hecho Es como Un jueguito flash Básicamente No lo consideraría Un juego completo Ni en pedo Muy corto Muy poco contenido Pero lo que tenía Estaba bueno Era divertido Lo que destacó Es eso Que era Entretenido Dentro de todo Estaba bastante bueno A ver El juego duraba Una hora Así que No había mucho Para hacer Bueno Acá ya están empezando A repetir enemigos A lo pavote Creo que no Tiene mucho más Que ofrecer este Más de lo que vimos Me falta todavía Ver algunos power ups Y cosas Pero no Espero nada Nada guau Me dan mucha vida Encima O sea Me regalan Mucha vida H Uy El planterra Este Target Arriba Dale Toma Si Porque antes No le gané O sea Si Pero por historia No Porque le saqué Toda la vida Pero el chabón Como que se va Regenerando Entonces el mío Se fue a la mierda Claro Se supone Se supone Que ahí Lo repuse Ay no Que boludo Vale Voy a tener que sacar Los brazos También parece Me va a rematar Me va a rematar Si Toma Toma guacho Queda uno más Venga azul Sí Te gané GG Lito Este recién es el segundo nivel Más o menos No El 3 Sam ¿Estás bien? ¿Qué? Sam ¿No recuerdas? No No pasa nada ¿Qué es esto? Oh Asqueroso ¿Qué es eso? Eso Podría ser El núcleo De underground Y si ese es el caso Mejor lo dejamos En algún lugar seguro Sé El lugar indicado La prisión Por supuesto Esta vez Estamos llevando El Tengton Flyer Y vamos con vos Bueno bien ¿Y qué más va a pasar? Uff Ahora hay que matar 30 bichos Los voy a dejar que escapan La verdad que no me interesan Los bonos No No Psh Psh Yo también Mucho Pero estoy transpirando Todo Igual recién llevamos Dos horas clavadas De stream Si Para mi pasaron Más por la Calidad de los juegos Si Parece tan al pedo Hacerlo bono La verdad Tengo muchas ganas O sea No quiero Pero tengo muchas ganas De saber Cuántos niveles Tiene el juego Y es una lástima Rollerlos así Porque el juego Está bueno 1, 2, 4 Specter De color De color Smart bomb Joya Si Andar desbloqueando Todo de una Mortal Mortal Si No sé Nada lo mismo Pon esto Pon esto Pon esto Listo Significa que hay menos niveles Por delante Oh mirá Ahora es primera persona Qué loco Qué loca esta mezcla Claro Estas son las bombas Que no tengo idea De qué hacen Toma La puerta Boom Esta es la bomba Y esta no sé qué hará Ah genial También tengo la especial Boom Claro Es una bombita La primera No entendí Que era Esto No sé Qué hace Ese escaneo Están re buenos Los jeletitos No sé No sé No sé Uy, me agarcio Uy, me agarcio Bueno, ya esto se vuelve interesante en algún momento Uy, me agarcio 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 Bien, bonus ¿Sabes qué? No lo quiero hacer este bonus La verdad que no me caen bien Pero bueno, con esto ya estaríamos en el mundo 5 El bonus 4 Bueno, al final del mundo digamos Bueno, ya Y se juegue solo Pásen los 20 segundos y vas a ir más rápido ¿Dice cuántos son? No Uff Tiri biribiri bing 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 Esto terminado Como no me interesan los bonus No sé ¿Dónde podrían estar? Urban? No No, jungle Algo ¿Dónde podrían haber escapado todos los fantasmas? Justo aquí, Danny Phantom Tecnus, has escapado tú también Bienvenido al internet, Danny Phantom Aquí vamos de vuelta Oh shit El único Tecnus, maestro de todos los cosos que hacen pip 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 ¿Quién va a reinar el mundo? Pero primero Tengo Algo Cuentas pendientes contigo Ya está muy buena esa animación Todo Una boludez pero está re buena Bueno, ya tengo un Ghost Fisher Fisher Price Quedando 3, 4, 5, 6 mejoras todavía Vamos Mundo 5, 1 Start Pew, 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 pew Uff, qué pegá, qué pegá Alguien tengo disparo múltiple ahora Igual no me gusta ¿Eh? Oh, nadie quiere una para eso Ah, bueno, no es tanto Pasa rápido Uy, lo repuse Listo Sí, imagino que serán 8 mundos en total 8 o 10, no sé Pero más de eso no creo que sea ¿La ser? Uno No, este no me gusta Pero bueno Dos Dos y el bonus Y un jefe L Ven a mí L Mi nombre Ah, mucho más rápido pegarle así Sí Sí, a veces traes también La verdad que sí Porque con los mismos disparos te vas recargando Y le spameas todo el tiempo Es una bolude posta S Si Sí Me da más poderes Si Me da más poderes El que te gusta a vos me dieron Encima el tapos Para que no tengo más Electosperma No, ¿cómo es? Electoplasma, eso Nada, mira Ahora recargo, recargo Para que recargo un poquito más ¿Eh? No, 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 otra cosa Bueno, es que si no me disparan No puedo recargar Mirá, ¿eh? ¿Estás viendo? Es una cagada Ah, no, está bueno el poder Porque rompe todo, pero Sí De la mecánica de atrapar fantasma Ya me re olvido igual Mirá si ya está Haciendo eso Uh, encima mejor el láser Ahora Vale Listo, le gané Una gilada al juego Todavía lo he puesto en difícil, tenés razón No, igual Ojo que tiene segunda fase Che, qué bien animado que está Digno del 2006 este juego Uy, me voy a morir Me morí Y qué pasa si me muero, si voy nomás Y nada, joya Donde el poder, donde el poder Claro, es que no estaba prestando atención Que el ataque cuerpo a cuerpo también te saca O sea, también lo podés absorber y todo eso Vale, listo Tengo otra gilada más Stage 5, vamos Tengo que capturar Mundito Sí, puro relleno ¿Sabes qué tiene aceptando? Unos masajes No, ahora Pero Después cuando me vaya a bañar y antes de dormir Si es que me voy a bañar Sí, me harían re bien Ahora no, porque estoy todo asqueroso Sigue soñando Tanto no me consentís Gracias a Dios que Casper Las computadoras del Casper High School Están conectados a internet Dani He estado buscándote ¿Qué pasó Sam? Algo malo Lunch Lady y Underground Han escapado Y han poseído a Tucker Y lo han convertido En el hombre de carne El monstruo de carne Tito dice Tengo una duda sobre la legalidad de la manía Tienes que ser propietario de los juegos O es por diversión la manía No, no Es por diversión En realidad De estas cosas Nadie te puede certificar absolutamente nada Las manías son desafíos totalmente personales En donde cada uno Pone las reglas que quiere Y juega como puede Por ejemplo Tengo una Neon 3DS liberada ¿Podría ser el manía? Aunque no sean mis juegos ¿Crees que te sea sincero? Yo los únicos juegos originales Que tengo De la Game Boy Advance No son más de 10 Y son completamente Todos japoneses O sea No tengo casi nada Que se pueda jugar en la manía Estoy jugando en un emulador Que le metí a la Nintendo Wii Para poder usar la Game Boy como joystick Pero Esto se hace Por pura diversión Y no tenés que buscar nunca Nadie que te certifique nada La idea no es hacer nada oficial Sino Armar un listado propio En mi caso Es el de una consola entera Puede ser una consola Un sistema Una saga Lo que vos quieras Algo que vos tengas ganas de jugar Y tengas ganas de completar E ir jugando con el tiempo Eso es todo lo que necesitas Para hacer una manía Ganas Y Poner tus propias reglas Porque la primera regla De las manías Es que no hay reglas Es así Nadie te puede decir Cómo tenés que hacer las cosas Ni si Lo que haces está bien O está mal No A ver Los Retropolis Se pueden chupar una verga Porque ellos Tampoco son Parámetro de nada Así que Hay una verdad Y es que Todos los que hacemos manías Estamos en sintonía Con unas reglas generales Que es básicamente No usar save state No usar trampas Y hacer la manía De a uno O sea que sea individual Claro Básicamente tener un mínimo De honor y de decencia Con los videojuegos Pero en sí Nadie Nadie te puede Poner reglas a vos De hecho Hay muy pocas personas Que hacen las manías Siendo coleccionistas Porque el tema es ese Si querés hacer una manía Jugando todo original hardware Todo legal Tenés que ser coleccionista Y hay muy pocas personas Que se lo pueden permitir Y no La idea no es esa Jamás Todo lo contrario La idea es Conocer al completo Un catálogo Que te guste O que le tengas muchas ganas Es que Esa es una de las razones La otra Como decís vos Que no sería por diversión No, no es una razón falsa No, bueno Pero es parte del desafío Y lo tengo que hacer Porque yo decidí hacerlo Si es por diversión Si es por diversión O sea Yo toda la vida Fui de agarrar El emulador de Gameboy Y jugar cualquier basura Y entretenerme igual Y esto es lo mismo Nada más que bueno Ahora tengo un poco menos De paciencia Porque ya estoy podrido A jugar 300 plataformeros Idénticos Pero La idea sigue siendo la misma O sea Es uno de los motivos Otros te pueden decir No La razón de la manía Por ejemplo Nimrod lo que dice Y con lo cual En parte comparto Es que la razón de una manía No es tanto eso Sino el hecho de documentar En un solo lugar Todo un catálogo Que ese lugar Sería tu canal De Youtube O de donde sea Un título Un certificado De Virgo Que prefirió Perder 800.000 horas En juegos de mierda Antes que estar estudiando Una carrera O O trabajando Y si Es así Cada uno hace con su tiempo Lo que se le canta El culo Eso es lo lindo De las manías Que no dependes De nadie Que nadie te puede decir Cómo la tenés que hacer Es que Es que justamente Es un reto personal Pasa por ahí Y al ser Completamente personal Es tuyo Es tuyo Y solo tuyo Genial respuesta Así que Si tenés ganas De empezar algo Yo te diría Que lo hagas Sin pensar en nadie Más que en vos Pero lo que sí Si vas a hacer algo así Streameando o algo Prepará tu lubricante Sí Y un buen shampoo Porque después de jugar Estas cosas Te quedás pelado Algo de Sí Una peluca Andá comprándote Una tintura Para canas ¿Estás bien Tucker? Estoy bien Pero no creo Que sea capaz De comer más carne Por al menos Media hora ¿Qué tal Lunch Lady Underground? La nueva creación Meat and potatoes La única cosa Que se pide Pero en realidad No es que algo Que se pide Sino que es algo Establecido en la comunidad Desde ya Es que si vas a usarse Vstate y trampas Y esas cosas No lo llames manía Llámalo de otra forma Llámalo Llámalo Showcase Quasi manía O quest O como se te cante el culo Pero no digas Que es una manía Porque Sería No te digo que faltarle El respeto Pero más o menos Sí Una silla cómoda Eso O juegas de tu cama Eso sería excelente Bueno Yo estoy con una silla Común De cocina Toda rota Pero Pero ya vendrán Tiempos mejores Es lo que hay A ver Que hace esto Ah bien Un super eructo Minche la bola Dice Después bueno Hay grupos Como esto Que estábamos diciendo Hace un rato Que Hay grupos Que se adjudican Reglas de manías Y eso Pero No necesariamente Son los primeros Ni los más importantes Así que Te tienen que chupar Toma un huevo Si viene alguien Y te dice algo Si Tu poder Listo Una silla cómoda O en su defecto Un Fibrón Para marcarte La raya Del ojete Y si Uy Que locura Esto ahora Bueno Me cansé Tiene que chupar 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 Olé No, que boludo, al revés Che, que bien animado que estaba, viste Es re bonito el juego Si, o sea, los dibujos no me gustan, pero la animación Si Oh no, que carajo Agarré ahora Láser, láser, si A ver, tengo la mano y el pecho Si, me tiré con este también Mirá, con este le da Daño, daño a los dos a la vez Son pancitos Eh, ganamos Uno menos Oh, también, vieja Mucha pelota, por Dios Joder Bueno, ahora con patrón nuevo Ah, ¿sabes qué? Al pedo no uso los cosos No te lo que saco una vida entera Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy No, albóndigas Tomá Ahora sí te gané Ya está Oh, como echamos la bola Ah, encima no tengo el coso Sí Sí, sí Sí, sí Exactamente Por lo menos eso le saca mucho a todos Ah, era una gilada Mal Con ese poder es una gilada Listo Oh, ¿qué querés, vieja? Trae vos Encima lo mismo Qué ladrones No, no es lo mismo Algo tiene que cambiar Algún día no Eso, eso, eso Bien Bien Ahora sí, ya está Ya tiró florcita Se tiró pedo de colores la vieja Sí Adentro Acá zapetes Sí Sí Vamos Vamos Sí, una hora y media Llegamos con este ya Vamos Guau, qué día ¿Eh? Sí Daniel es un héroe Gracias por salvarnos Pero no podía haberlo hecho Sino ustedes Muchachos Por cierto Me estoy cagando de hambre El token necesita carne Necesita que le den carne Nosotros la gente civilizada Necesitamos vegetales Eh, esperen Voy a conseguir un poco de los dos Sí, sí Hey, Tani Sí Hagámoslo de vuelta Uy, Dios Uy, Dios Sí Daniel, Daniel y Phantom Daniel, Daniel y Phantom Sí Se viene Donkey Kongas Y Mario Sí Bueno, gente Doble Shilleo En una noche Ah, mira ¿Hay algo para tomar? ¿Tengo algo? Quiero Armando No, no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, algún traspaso en los créditos voy cambiando el overlay y todo eso se viene Donkey Kongas oh, mirá, desbloqueé cosas boss battle otra vez, credit seven only, son 3 bueno, listo, muy lindo todo, pero... hay que jugar Donkey Kong, ya está esto vamos a ver una cosa antes boss gallery para la reseña listo, ya vimos demasiado se viene... le pido por favor que no me guardes el juego si me gusta mucho ¿si? bueno, no me lo guardes por favor es muy importante que no me lo guardes en serio tío bueno, es guacala pero no me lo guardes bueno, es guacala pero no me lo guardes bueno, arrancamos... intro nueva por lo que veo ahhh del 2004 intro si, intro completamente nueva ya está ya está ya está ya está ya está ya está